¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestro ma Bachelor está en línea! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Helicóptero de apoyo a la espera! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Ataque aéreo!